Más de 10 años de éxito, más de 300 representaciones, más de un millón de carcajadas. Dos modistos en apuros, Última Moda, la comedia de redos que te va a descosar de risa. Dos modistos en apuros, Última Moda, un elenco de lujo que no te podés perder. Espectacular presentación. 14 de octubre, Don Bosco Teatro, localidades en venta. Más de 10 años de éxito, más de 300 representaciones, más de un millón de carcajadas. Dos modistos en apuros.